Hola amigos de YouTube, pues en esta ocasión me encuentro aquí, a buena mañana en la ciudad de Santa Ana señores Allá atrás, a mis espaldas está lo que es, como se dice, Colonia Jardines del Tecana Y pues a continuación les voy a mostrar estas imágenes Para que recuerden, en esta ocasión pues estamos cerca de lo que antiguamente le decían Climesa Ahora, ¿cómo se llama don Aguilar esto? Climesa también Bueno, se sigue llamando Climesa, entonces así que corre el video Bueno señores, miren, aquí estamos en la mera esquina de Climesa Pues prácticamente es una, siempre ha sido una clínica privada señores Y esto es lo que se me, miren, para todos aquellos que ven Ahí está, miren señores Ahí dice, Hospital Climesa señores Les voy a hacer un paneo de lo que es prácticamente esta cuadra Para que ustedes recuerden Por los que vivieron por aquí o vinieron alguna vez por aquí Vamos a hacer Ah, miren señores Así está la situación Ahora pues nos vamos a dirigir rumbo al centro de Santa Ana Para que recuerden Pues como ustedes sabrán pues Santa Ana le dicen la ciudad morena señores Es una, prácticamente es una ciudad colonial La mayoría de casas céntricas están hechas de adobe o consideradas de barro Miren, ahí anda paseando sus perritos la gente Miren señores, ahí está, esos son negocios donde venden torta, burritos y tacos Pero como ahorita es muy temprano Pero como ahorita es muy temprano, es un día domingo Apenas son las 7 y media de la mañana pues Esto está cerrado señores Y miren aquí vamos llegando donde están los comensales Ya echándose su desayuno, su respectivo desayuno Y ahorita señores vamos a preguntar Bueno aquí creo que venden pupusas Sí, esos están vendiendo pupusas aquí señores Pupusas la ceiba Para que vean Entonces vamos llegando a lo que es El triangulito que corresponde a Prácticamente conocido a Donde diríamos que es el hospital general de acá de Santa Ana Señoras miren Estas son las imágenes que podemos percibir a esta hora del día Y vámonos señores, sigamos caminando Pues a todos que están viendo este canal y que es por primera vez Pues los invito a que se suscriban A que activan la campanita para recibir notificación de nuevos videos Y que les dejo un me gusta Y también recuerda que si quieres apoyar este canal Pues por favor no te saltes la publicidad Miren señores esto tal vez Este lugar tal vez muchos lo recordarán Así es como luce ahora actualmente Y allá está aquella iglesia que Este templo Viejísimo señores Es colonial también Así pues aquí señores Aquí estamos llegando a lo que es la calle Libertad La cual conduce hacia el balneario Siguatehuacán señores Vamos a poner aquí Les vamos a dar una vista Miren señores Hacia allá Hasta el fondo Prácticamente como a tres cuadras Está el turist centro Siguatehuacán Y hacia allá Prácticamente es el Nos dirigimos al centro de Santa Ana Bueno Seguimos señores Caminemos Y aquí vamos a plena media calle señores A ver que encontramos Pues miren son imágenes para que ustedes recuerden Su bella Santa Ana para todos aquellos santanecos Que tal vez viven en el exterior Y que ya no han podido regresar Pues aquí estamos señores Dándoles imágenes Para que recuerden Estamos Esta es una caminata Y pues Yo digo que caminando pues Se conoce mejor Más bonito Ustedes pueden apreciar Lentamente Como está todo Tal vez parecido O igual a como ustedes lo dejaron Cuando se fueron O posiblemente Haga algún cambio Miren ahí todo eso Se está desbaratando señores Este es la El templo miren Pues miren Yo pienso que todo esto No lo votan señores Porque lo han de considerar como Patrimonio O algo clásico Pero a la vez Ese es peligroso señores Porque eso Es viejísimo Miren las paredes Son de De piedra De ladrillo De lodo Y prácticamente Ya no sirve Ya ni Ni techo tiene todo eso Pero A saber que irán a hacer Y aquí señores Estamos llegando Estamos llegando a la Trece Treceava Avenida Sur Que prácticamente Allá al fondo Se puede decir Que es la entrada Principal Al hospital general De acá De esta ciudad De Santa Ana Miren señores A esta hora del día Todo eso está Bien tranquilo No se ve Mucha gente Ni mucho vehículo Pues De todos modos También hoy es un día Domingo Aquí llegamos A la 11 avenida norte Señores Esta calle Que ustedes ven aquí Viene allá Exactamente Del parque Anita Alvarado Y Termina allá Como quien dice En la ceiba Este Al final Pues Prácticamente Es carretera Hacia Metapán Este edificio Como se ha llamado Don Ajá Aquí en este edificio Antiguamente Elaboraban El alcohol Santaneco Señores Ahora pues No se Que es lo que Que es lo que harán Así que Aquí andamos Caminejeando Señores En exclusiva Para que ustedes Sientan que andamos Aquí Caminando Todos juntos Aquí en la ciudad De Santa Ana Bueno señores Aquí llegamos A la primera Parte De este video Espero no te pierdas La segunda parte Y recuerda Que si quieres Apoyar este canal Por favor No te saltes La publicidad Y a nombre Del canal Pues les deseo Como siempre Que la pasen Super chévere Bichos y bichas Hipotes y hipotas Muñecos y muñecas Guapos y guapas Bellos y bellas Que la pasen Super chévere Bichos y muñecos Bichos y muñecos Y muñecos Música Gracias por ver el video.